En la semana de la ciencia de este año 2022, como participación de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, queríamos compartir nuestro aporte desde la carrera de contador público de la sede Ushuaia, tocando un tema muy sensible para nuestra provincia, y que es la cuestión Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Bueno, la pregunta que nos podríamos hacer, ¿por qué Malvinas, profesora Gesaga? Bueno, buenas tardes. La idea de hablar de Malvinas en la semana de las ciencias es un poco la idea de reivindicar el interés que hay científicos sobre este archipiélago, pero también qué aportes podemos hacer desde las disciplinas específicas que atraviesan la temática Malvinas, y que nosotros, como desde la carrera de contador público, desde el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la Universidad, estamos en proceso de investigar aspectos transdisciplinares con un proyecto de investigación en el que en esta charla vamos a compartir sus objetivos y algunos avances que ya hemos estado alcanzando. Bueno, esto tiene una pequeña historia, ¿no? Mi nombre es Ricardo Frías, por cierto, soy profesora de carrera de contador público, y la profesora Maya Gesaga, quien es también... Profesora, docente investigadora y coordinadora de la carrera de contador público en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Y nuestro interés por Malvinas siempre estuvo presente, digamos, como ciudadanos de esta provincia, pero particularmente nos involucramos en un proyecto de investigación con una convocatoria que realizó el Gobierno Nacional en el 2015 a través de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, y que tenía por objetivo promover la investigación científica orientada a distintos grupos a lo largo de todo el territorio. En ese momento hicimos una propuesta desde nuestra carrera, desde el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, y tenía como foco estudiar los flujos comerciales que tenían las Islas Malvinas previo al conflicto del 82 y posteriormente, y tratar de detectar las potencialidades que podía tener nuestra provincia en un futuro cuando se recuperara la plena soberanía para abastecer estos territorios que son parte de la misma. Así, decidimos utilizar una metodología exploratoria descriptiva, cualitativa, ya que hasta ese momento no había ningún trabajo científico o sistematizado respecto a esta temática vinculada a las Islas Malvinas. Y el objetivo general estaba puesto en estos flujos, cómo estos territorios insulares se abastecían, desde dónde se abastecían y hacia dónde enviaban los productos que en estas Islas Malvinas eran generados. Entre las conclusiones que arribamos en ese momento, se pueden destacar las siguientes. Bueno, cabe destacar que para poder arribar a estas conclusiones y como parte del proyecto de investigación, nosotros nos trasladamos con el equipo de investigación a las Islas Malvinas, estuvimos entrevistando a referentes claves del sector de comercio, del sector agropecuario, y pudimos armar dentro de la recopilación documental este detalle descriptivo, previo o hasta 1982, podíamos ver que gran parte de los bienes y servicios que requerían las Islas, los habitantes de las Islas hasta ese momento, eran proporcionados tanto por Argentina continental, como por Chile, como por el Reino Unido. O sea, había ahí un intercambio y un flujo dinámico de requerimientos que, por los costos de traslado, eran mayoritariamente participantes, el área continental de la Argentina y Chile. En menor medida, sí había un flujo comercial muy identificado con el Reino Unido, como vemos ahí, servicios de carácter financiero, alimenticio, de transporte, pero lo que era salud, educación y el intercambio genético que había con el ganado, se hacía principalmente desde las áreas continentales de nuestro país. Y que la población hasta ese momento rondaba los 1.700 habitantes, de todas las Islas, población civil. Bueno, lo que vemos o lo que detectamos con el diagnóstico de los flujos comerciales de bienes y servicios posterior al conflicto de 1982, es que Argentina continental e insular, digamos, también el área de la isla de Tierra del Fuego, deja de tener transacciones concretas con las Islas y, bueno, además que se ve, como dijo Ricardo, un crecimiento exponencial de la población que empieza a radicarse en forma permanente en las islas, la necesidad de bienes y servicios empieza a ampliarse justamente por este indicador y empiezan a buscar reemplazos inmediatos en lugares no tan cercanos a la Argentina. Ahí vemos cómo empieza a participar el área de Oceanía, de Asia, Uruguay empieza a tener una participación en lo que es el abastecimiento de productos frescos, y América del Norte junto con, bueno, la Unión Europea, donde hay recepción muy grande actualmente de las exportaciones de las islas, porque tienen la calificación para poder exportar los productos de la pesca y la ganadería. Entonces, ahí vemos cómo hay una restricción importante, pero además hay un aumento en lo que es el costo de mantenimiento del bienestar en las islas. Argentina continental queda vedada en la provisión y también en la recepción de bienes y servicios que se producían desde las islas y también corta todo el flujo comercial y hasta, bueno, por las implicancias diplomáticas, ya no hay intenciones de comerciar con ese territorio insular hasta que no se reconozca la plena soberanía de Argentina sobre esas islas. Así que, bueno, ahí lo que sí vemos es que en la perspectiva de seguir aunando esfuerzos por recuperar la soberanía plena, las potencialidades y oportunidades que tiene la provincia de Tierra del Fuego, particularmente, porque es un territorio de dominio insular. Las Islas Malvinas pertenecen al archipiélago de la provincia de Tierra del Fuego y en este sentido detectamos todas las áreas donde potencialmente habría oportunidades en cuanto se restablezcan las condiciones para realizar intercambios comerciales. De manera muy inmediata lo que son los materiales de construcción, porque hemos detectado que el desarrollo inmobiliario y el desarrollo de las viviendas se hace con madera, no tienen grandes bosques en las islas para poder abastecerse en forma autónoma, entonces la introducción de materiales de construcción tiene que venir de áreas cercanas. Ahí es donde vemos la potencialidad por parte de nuestra industria maderera, los servicios financieros, los de salud y educación, que se pueden restablecer en forma plena y automática, el transporte por la cercanía y las telecomunicaciones que allá en las Islas Malvinas se han verificado muy dependientes de los servicios de satélites que tienen un costo muy elevado y que justamente por la condición del Brexit ha estado en discusión la cobertura que hace el Reino Unido sobre las islas. De esta manera esa investigación se cierra destacando que fue muy difícil encontrar registros sistemáticos previos al conflicto del 82 y posterior tuvimos que acceder a fuentes de información secundaria ya que tomarlas por nuestro propio equipo de investigación se iba a hacer muy dificultoso y nos iba a demandar demasiado tiempo. Así que estas son las conclusiones de ese primer trabajo, de ese proyecto. Y actualmente nos encontramos trabajando sobre una propuesta enmarcada en una convocatoria nueva que hizo en el año 2021. Destacamos que el ministro Filmus, tanto la del 2015 como la del 2021 fue el principal promotor de estos proyectos de investigación y ahora lo que viene a buscar al involucrar al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y a la Agencia de Desarrollo, Investigación e Innovación lo que viene a buscar, digamos, o a promover, mejor dicho, esta convocatoria es una investigación netamente científica. Lo que exigía esta convocatoria era la conformación de una red de nodos de investigación multidisciplinar para proponer diferentes proyectos. Nosotros tuvimos la oportunidad de salir ganadores en esta convocatoria somos uno de los siete proyectos de estos proyectos de investigación como decía este circunscrito del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y nuestro objetivo en esta oportunidad es estudiar el poder infraestructural aplicable a la soberanía en el Atlántico Sur porque la convocatoria está orientada a las islas del Atlántico Sur el Océano Atlántico y la Antártida. Y este proyecto cuenta con un nuevo director que está situado acá en nuestra Universidad Nacional de Tierra del Fuego lo acompaña como codirectora, una profesora de la Universidad Abierta Interamericana esta relación comenzó con la serie de proyectos del 2015 al 2017 ahí se creó una red de investigadores sobre la cuestión Malvinas y pudimos seguir trabajando en diferentes temáticas hasta que llegamos a tener la oportunidad de volver a tratar el tema Malvinas. Se incorpora la Universidad Nacional de la Defensa también la Universidad de la Marina Mercante y la Universidad Nacional de Córdoba con estos nodos y otros nodos que tienen una participación de colaboración estos nodos descriptos aquí son los nodos responsables y con un enfoque multidisciplinar vamos a llevar adelante este proyecto de investigación. Vamos a trabajar cada uno desde su especialidad también decíamos que hay instituciones o nodos colaboradores como ser el municipio de la ciudad de Ushuaia el gobierno de la provincia el gobierno de la provincia la Universidad de El Salvador también como nodo colaborador y una participación extranjera ya que existen docentes e investigadores argentinos radicados en París que van a colaborar. Bueno, el proyecto una vez que resultó ganador y se dio a conocer el 2 de abril de este año la adjudicación de este reconocimiento ha logrado recopilar a lo largo y ancho del país reconocimientos por parte de los gobiernos tanto provinciales como municipales que nos dan el aval para que esta investigación además de ejecutarla también luego vuelva con sus resultados a dar a conocer en cada uno de los ámbitos donde se ha declarado de interés. Así que para nosotros es también un apoyo importante para poder desarrollarlo en el tiempo programado. Bien, y estos distintos reconocimientos han sido trabajados por diferentes integrantes de los nodos que dieron la posibilidad a este importante reconocimiento como decía Maya de diferentes lugares del país. Bien, y el objetivo de esta nueva investigación como decíamos antes es construir una estrategia de poder infraestructural al servicio de la proyección bicontinental argentina. Como era la intención del ministro Filmus de contar con información científica que fortalezca la posición de reclamo legítimo que tiene la Argentina sobre los territorios y sus espacios marítimos circundantes este objetivo viene a colaborar en esa idea en esa construcción que pretende hacer en base teórica y científica de la posición argentina a partir de la propuesta del ministro Filmus venimos a proponer una mirada diferente basada en la teoría que establece el poder infraestructural ¿de qué se trata este poder infraestructural? como veremos más adelante también este poder infraestructural trata sobre el poder que ejercen los estados para poder administrar administrar sus territorios penetrar con ese poder los diferentes territorios que le son que utilizan digamos pero antes antes de eso teníamos los objetivos los objetivos específicos que establece este este proyecto va construyendo esta mirada del poder infraestructural en primer lugar está el reconocimiento de estos componentes geopolíticos que sustentan este poder infraestructural tratar de entender las diferentes dimensiones como este poder infraestructural afecta las diferentes dimensiones de análisis como ser la cuestión marítima terrestre del aire incluso el espacio y el espacio neurogeográfico y el espacio neurogeográfico exactamente porque hay espacios que no se pueden incluir en estas en estas dimensiones clásicas digamos y ese marco conceptual este vincularlo como este se hace un ejercicio de soberanía como la Argentina podría proyectar esa esa soberanía tratando de buscar un contrapeso en el ejercicio fáctico del poder que tiene el Reino Unido sobre estos territorios sobre estos espacios marítimos y como la Argentina podría de alguna manera contrapesar ese poder teniendo estrategias claras para empezar a desarrollar este poder infraestructural y de alguna manera dinamizar este reclamo desde una posición más fuerte teniendo herramientas 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 que le den la posibilidad de generar estrategias políticas y estrategias diplomáticas que fortalezcan este reclamo legítimo de nuestro país y así este llegando a este a este punto establecemos las consideraciones que hacen al poder infraestructural antes de pasar a la hipótesis y darle la palabra a Maya quería terminar la idea que este poder infraestructural establece desarrollado por Michael Mann también un científico inglés un sociólogo inglés como establece como los estados como decía antes generan su poder fáctico en los territorios o en los mares que dominan y las infraestructuras hay diferentes tipos infraestructuras físicas e infraestructuras inmateriales las infraestructuras físicas como pueden ser un aeropuerto un puerto un puente viviendas por ejemplo lugares donde se puedan desarrollar actividades productivas es la forma en que esas infraestructuras van sustentando el poder de ese estado pero también hay otras infraestructuras inmateriales como son las telecomunicaciones como son las los marcos legales que dan solvencia y le dan infraestructura al ejercicio de ese poder y que tienen también efectos sobre la población a través de construcciones de relato de relato que justifican la posesión y ejercicio de ese poder digamos que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte va desarrollando de manera sistemática un relato desde diferentes perspectivas buscando establecer su legitimidad sobre el desarrollo de su poder estatal respecto de estos territorios intrusados e ilegítimamente ocupados y la identificación digamos de la sociedad con respecto a ese a esa proyección o ese desarrollo de poder infraestructural porque también acá estamos siempre negociando el recupero de la soberanía por sobre este discurso que ha habido que se ha ido construyendo en los habitantes de las islas sobre el poder de autodeterminación entonces el poder infraestructural también está en relación con esa identificación que tienen y que si se desarrollara por parte de la argentina podríamos lograr también el reconocimiento de esa soberanía por parte de los isleños avanzando en la hipótesis como ya Ricardo se había desarrollado no sé si la desarrollamos la hipótesis pero está está bastante desarrollada el modelo teórico para poder estudiar el poder infraestructural está basado en estos cinco aspectos que atraviesan el concepto y que durante el desarrollo de la investigación cada nodo está especializado para poder aportar en ese aspecto ¿no? ahí entre que movemos la sí la idea es en principio orientarnos con este con este modelo ¿no? como hablábamos de esa infraestructura por ejemplo la cuestión militar es muy importante hoy por hoy las Islas Malvinas tienen una población militar que más que duplica no casi duplica no más que duplica casi duplica la población civil o sea de los 3.500 habitantes aproximadamente que tienen las Islas Malvinas hay más de 5.000 tropas destacadas militares destacados en el territorio que algunos tienen una permanencia más estable y otros una rotación más dinámica y no solamente una población militar sino una población que está vinculada con milicias privadas como lo detallaremos un poco más adelante esto desarrolla un control de la economía que también vamos a hablar un poco en esta charla ese poder que va ejerciendo con un modelo colonial netamente colonial aunque detrás estén esgrimiendo la postura que le es afín a este ejercicio de poder colonial es la de reconocer la legitimidad de este pueblo que ellos mismos instauraron un pueblo que tiene la autodeterminación según ellos y no es un pueblo que se considere isleño plenamente porque cuando es conveniente son casi ingleses o cuando les conviene son isleños ¿no? ¿no? bien entonces como decíamos antes respecto de las infraestructuras hay infraestructuras que son críticas para que los estados puedan tener un ejercicio efectivo de ese poder y se van desarrollando de manera sistemática cabe agregar que para Gran Bretaña las islas en medio del Atlántico Sur para muchos estados del mundo estas islas son muy estratégicas en cuanto a su posicionamiento y en este caso para más allá de todos los espacios marítimos circundantes de estos territorios que le interesan a Gran Bretaña significa para ellos que las islas son la puerta de entrada a las islas perdón a la Antártida un territorio muy codiciado por diferentes naciones en especial para Gran Bretaña entiéndase que dentro de la agenda de recursos críticos que tienen los diferentes estados del mundo se encuentra el agua dulce y como tal la Antártida es el reservorio más grande de agua dulce y por lo tanto es un interés muy particular del Reino Unido sobre estos territorios y de esta manera nosotros iremos estudiando cómo se va proyectando este poder infraestructural a través de los diferentes sectores que hemos identificado hasta ahora y que seguiremos identificando y además no solo el agua sino también las cuencas hidrocarburíferas que pueden estar que todavía no se han hecho las exploraciones pero que sabemos que en el área circundante a Malvinas ya están identificadas y obviamente que circundantes a la Antártida puede haber sin haberlas detectado todavía así que el acceso a esos territorios tiene un interés económico y un interés estratégico no solamente actual sino también proyectado hacia el futuro bien este es un ahora ya abordando varias de las de las conclusiones que o de los primeros aspectos que queremos resaltar para poder desarrollar este estudio dentro del proyecto de investigación del PICTO que tiene que ver con nuestro nodo claro que tiene que ver con nuestro aporte desde la disciplina contable es considerar a esta unidad que vemos como independiente por su economía por su por su dinámica de organización como si fueran las Islas Malvinas el archipiélago de las Islas Malvinas como si pudiéramos abordarlos desde un enfoque macro contable ¿por qué? porque sabemos que en la teoría del balance podemos identificar que hay tanto recursos como fuentes de financiamiento ¿no? recursos que activamente participan en la construcción de este desarrollo de la comunidad en el establecimiento de estas unidades militares y en el aspecto de la explotación desde las licencias de pesca desde la exploración hidrocarburífera y todo lo que hace a la vida en las islas que se reconoce como participación activa pero eso tiene que estar financiado si nosotros hablamos de la teoría del balance todo lo que haya como recursos tiene que tener una identificación de quién lo está financiando o contra qué fuentes se estarían imputando esa apropiación de activos entonces identificamos que dentro de los activos que poseen las islas malvinas no solamente están los recursos por denominarlos así naturales sino también los creados que tengan valor de cambio o valor de uso a partir de por ejemplo de la cría de ganado de la explotación la explotación de la pesca no sólo el activo en sí mismo sino todos los frutos y los productos que se generan a partir de su explotación también identificamos como activos en las islas los consumos que hacen los habitantes todo el producto digamos bruto interno que generan ahora vamos a ver una placa para que tomen dimensión de cuánto es el activo que genera las islas y para esta identificación del balance como dijimos ahí está como vemos lo que generaron en el año 2017 el año en que fuimos a hacer la visita a las islas y pudimos identificar los valores que se estaban negociando actualmente con esa población estable y la población militar que como dijo Ricardo es alguna variable y otra de forma permanente como se generan los recursos que consumen las islas para poder mantener toda esa actividad y ahí vemos como casi el 60% del producto que generan las islas está ubicado en los recursos de la pesca un 3% nada más que la agricultura un 5% los hidrocarburos el 2% turismo y el otro 30% todo lo que genera la actividad de comercio la actividad civil la de educación la de salud la administrativa digamos que genera también por los pagos de sueldos y se puede identificar digamos el valor que está generado consumido y reinvertido en las islas ahí también está el banco todos los servicios de telecomunicaciones como vemos ahí el valor total que ha generado como producto son 223 millones de libras esterlinas para poder generar todos estos recursos todos estos activos o sea para poder explotarlos y generarlos dentro de este enfoque nosotros identificamos que o pueden haber pasivos que toma las islas como para poder financiarse de manera de manera flotante o pasivos contingentes pero ahí es donde nosotros identificamos que para poder ejercer este uso de los recursos lo que hay es una apropiación indebida de esos activos que serían de dominio no serían son de dominio o deberían ser de dominio argentino por lo tanto se genera de propiedad de propiedad pero están hoy en manos y explotados por gobierno intruso de las islas si no hay pasivo o sea este pasivo si no se reconoce tendría que tendríamos que identificar que la fuente si no es con un tercero es con una fuente propia como si los habitantes de las islas acumularan su propia riqueza para poder financiarse pero eso no está sucediendo porque lo que nosotros vemos en el enfoque macro incontable cuando encontramos este balance de activos y pasivos es que el patrimonio neto explicaría en caso de ser negativo que hay una deuda con la Argentina ¿por qué? porque el balance requiere que para que los recursos sean reconocidos dentro como propios tendrían que tener la titularidad además del acceso a sus beneficios pero este uso se está haciendo en deuda digamos con el titular original de esos recursos que es la Argentina es ahí donde explicamos y reforzamos la idea que con la teoría del balance estos recursos se generan porque hay una apropiación indebida de los activos originarios y justamente bueno acá Ricardo va a desarrollar un poco más lo que son los activos ya instalados en las islas y que obviamente que vienen a reforzar el estudio más profundo de lo que tiene hoy el archipiélago malvinense alrededor de las islas malvinas en particular hay diferentes cuencas hidrocarburíficas hidrocarburíficas muy importantes las cuales el gobierno ilegítimo de las islas por supuesto con la veña del Reino Unido ha cedido en exploración las diferentes cuencas y esto ha venido a contrariar lo que establece la ley 26 650 que prohíbe la explotación y extracción de hidroscarburos en el subsuelo del territorio sin la autorización expresa del gobierno nacional y por supuesto esas exploraciones no tienen la autorización del gobierno nacional y derivó a que en el año dos mil dos mil dos mil dos mil quince se realizara una una demanda penal respecto de algunas empresas que estaban desarrollando estas exploraciones todavía la causa sigue abierta y tuvo consecuencias positivas una de las empresas decidió retirarse porque son empresas multinacionales con capitales en diferentes países donde se estaba haciendo la explotación en ese momento acá en la cuenca león marino que le llaman ellos que está al norte del archipiélago del norte de las islas malvinas pero están detectadas diferentes cuencas de importancia que contienen petróleo y contienen gas como para tener una idea se considera de manera provisional que las cuencas en su conjunto o por lo menos la cuenca de sea lion tiene una posibilidad de extracción superior a lo que es vaca muerta para que se tenga en cuenta la cantidad de recursos que puede que puede haber ahí entonces toda actividad toda actividad de ejercicio del poder de este poder infraestructural que veníamos hablando tiene necesidad de financiamiento como decía Maya hay que entender que Gran Bretaña o en particular los ingleses tienen un enfoque muy pragmático respecto a todo orden de su vida respecto del orden político y del orden estratégico también por lo tanto ellos necesitan ejercer su poder en el Atlántico Sur pero no lo van a financiar con recursos que vengan desde otro lugar hasta hasta el momento en que participaban de la Unión Europea parte de las actividades militares era financiado por la Unión Europea y ahora se les hace más importante al perder este financiamiento financiarse con los recursos naturales de las islas entonces retomando esta mirada de los pasivos ahí es donde nosotros identificamos que para los pasivos ambientales que se están generando que es el aprovechamiento hoy de recursos que si no se obviamente que algunos no son renovables como son las cuencas hidrocarburíferas y que tal vez en el área de pesca estamos identificando que no son no siguen las mismas lógicas de protección sustentable como lo tiene la Argentina nosotros identificaríamos en orden a los objetivos de desarrollo sostenible que la Argentina está perdiendo por lo menos o tendría que reconocer la pérdida del control de dos objetivos fundamentales que están en el área de la biosfera o sea lo que tienen que ver con la acción climática y con la gestión de los recursos del mar ¿por qué? porque estos son los que basan el desarrollo de los otros objetivos están justo en la base y son los que mayor impacto tienen cuando nosotros identificamos que si la gestión de esos recursos no se hace de manera sustentable estaría vulnerando la capacidad de la Argentina de poder cumplir con esos objetivos que se ha autoimpuesto y que en el territorio de toda la Argentina las Islas Malvinas si las reconoce como obviamente las reconoce como propias estarían dinamizando de otra manera esos indicadores porque no tiene control sobre cómo se utilizan estos recursos ahí vemos las metas que se propuso para el 2030 nuestro país y con qué indicadores los mediría y nosotros dentro del estudio del PICTO lo que vemos es que nos va a faltar una base de identificación directa de cómo se están consumiendo estos recursos pero podríamos hacer una aproximación indirecta de cómo se comportarían los indicadores y que sabemos que bajo el no control no cumplirían con este con esta perspectiva o con este cumplimiento que la Argentina se ha propuesto para para el 2030 así recalando sobre la cuestión pesquera las islas como decía Maya hace unas filminas atrás más del 60% de la actividad económica era sustentada por la actividad pesquera acá hay que destacar y vinculando esto con los objetivos del desarrollo sostenible que la Argentina tiene normas de explotación marítima mucho más estrictas de las que tiene el gobierno ilegítimo de las islas esto demuestra que y por el afán por el afán de solventar estas actividades en el en estos territorios intrusados usan y abusan de los recursos marítimos que están en las áreas que se arrogó como 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 área de influencia el Reino Unido de Gran Bretaña Irlanda del Norte entonces dentro de las embarcaciones que hemos podido distinguir que estuvieron activas en este periodo entre junio y septiembre de este año existen 43 de las cuales tienen bandera isleñas el 44% pero también hay muchas embarcaciones españolas y de hecho la mayoría de estas embarcaciones que dicen que tienen bandera isleña son embarcaciones españolas está Chile pero acá detectamos un 20% aproximadamente de embarcaciones con bandera argentina y eso está prohibido por nuestra legislación quiere decir que hay pesqueros que están pescando con licencia argentina hasta el área de influencia hasta el límite que marca el Reino Unido y después se pasan a pescar con la licencia que tienen mucho más laxa por supuesto con la licencia que tienen el gobierno isleño la cuestión es lo que decía antes la argentina otorga una licencia por zona y por cantidades el gobierno isleño otorga licencias por zona y ahí sacas lo que se te da la gana o sea la sostenibilidad no es un concepto que ellos le interese y esto es lamentable como decía Maya estos recursos son argentinos acá podemos ver un mapa de la Global Fishing Watch donde se puede apreciar en color verde las zonas donde se está pescando y en color amarillo donde se hace la pesca nocturna este mapa mundial lo podemos hacer una aproximación a lo que sucede alrededor de las islas se ve un poco pixelado pero se ve la intensidad de acá de la pesca de alrededor de las islas fíjense es mucho más intensa la pesca y no es porque haya más recursos sino porque se dan muchas más licencias porque del lado donde la Argentina tiene su soberanía hay mucho menos intensidad de pesca esto es realmente preocupante y llamativo y esto quiere decir cuanto más verde está este cuadradito quiere decir que hubo más horas de pesca mucho más intensa la explotación dentro de estos espacios bueno y como gran noticia para los isleños en septiembre de este año ellos festejaban el récord de extracciones sobre todo del calamar ahí hay que entender que el calamar está dentro de una cadena trófica el calamar consume recursos porque en cierta parte también es un depredador pero es este digamos es la presa de otros depredadores hay un montón de especies que están vinculadas con el calamar y la sobreexplotación tiene una influencia que no está estudiada que lo vamos a ver en el transcurso o sea con esta con esta captura como decía récord vamos a ver los efectos tal vez no sé si lo vamos a ver porque nadie lo está estudiando lamentablemente y nosotros no tenemos la capacidad de nuestro trabajo no no sí eso sí y es lamentable porque realmente es algo es algo importante entonces por otro lado como decíamos también hace unos momentos las Islas Malvinas se militarizaron de manera exponencial desde el 82 a esta parte tuvieron dos estrategias una de aumentar la población drásticamente de hecho la duplicaron en el transcurso de una década y eso se mantiene bastante estable porque ellos quieren trabajar con un pleno empleo civil y demás cuestiones pero la población militar viene creciendo creciendo y creciendo y esto se ve en la cantidad de aviones de combate que tienen estos aviones tifón que son aviones cazas que tienen una capacidad bélica impresionante necesitan un abastecimiento a través de dos grandes aviones para la población civil incluso porque los vuelos desde y hacia Londres se hacen a través de este Airbus A330 y tienen un avión de aprovisionamiento para tropas militares con una gran capacidad de carga están construyendo un puerto que no sabemos bien porque acá viene la cuestión cuando queremos hacer su relevamiento como toda información que proviene de las fuerzas armadas de todo el mundo y sobre todo de las fuerzas armadas británicas están muy ocultos todos los los datos pero sí estamos viendo a lo largo del estudio de mapas que ha hecho el nodo de la Universidad Abierta Interamericana que se están desarrollando con el Google Earth y otras herramientas como el Cushis se están desarrollando cada año a año mayores instalaciones militares en puntos estratégicos del archipiélago malvinense lo que queremos destacar acá es justamente que esto que es muy es un interés que lo cuidan muchísimo porque el interés económico tiene que tener respaldo obviamente del cuidado militar la huella de carbono bueno todas las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen la actividad militar está reconocido a nivel mundial que uno de los grandes generadores de gases de efecto invernadero es la actividad militar en todo el planeta la cuestión es que eso está en una zona bastante oscura las fuerzas militares de todos los países no quieren medir esto porque de alguna manera expondrían el efecto que están generando sobre el clima y como decíamos antes toda actividad de ocupación o de poder infraestructural necesita una fuente de financiamiento el gobierno del reino unido está alquilando parte de sus instalaciones militares a países extranjeros como sudáfrica como turquía incluso que están desarrollando sus bases de operaciones para proyectarse a la antártida desde las lindas marinas y esto genera todo una movida de equipos de tropas y de recursos que terminan afectando vamos a intentar medir este efecto porque desde la contabilidad tenemos las herramientas para medir estos efectos físicos en cuanto a socioambientales y socioambientales y vamos a intentar medirlo como decía Maya a través de datos indirectos esto es muy preocupante y merece un interés bueno y entonces acá es donde nosotros determinamos con el estudio y el aporte desde nuestro nodo que vamos a tratar de dimensionar el pasivo ambiental como ese conjunto de daños ambientales que en términos de contaminación de agua suelo aire y deterioro de los recursos naturales que existen afecten o destruyan parte de los ecosistemas por cualquier actividad antrópica lo que nosotros estamos buscando además de determinar la dimensión de ese activo de ese pasivo ambiental perdón con el consumo de esos activos que hoy existen en las islas es no solo determinarlo sino ver la posibilidad de que una vez conocido se busquen las tareas de prevención para no aumentar el daño de gestión de lo que actualmente está sucediendo y de la eventual reparación en las negociaciones de recupero de la soberanía tenemos ahí todos los estudios y los amparos normativos que dan cuenta de la preocupación de la Argentina en cuidar su ecosistema y las Islas Malvinas incluyen también esa mirada así que con esto queremos agradecerle la atención y esperamos que haya sido de interés del público que haya accedido a esta grabación y haber podido colaborar para esta Semana de la Ciencia desde una perspectiva diferente muchísimas gracias y bueno estaremos también compartiendo los futuros resultados próximamente buenas tardes gracias